No, 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 no se golpea. Si sabes dar la vuelta no se golpea. Ay, uno no sabe. Ahí es el problema, tienes que aprender. Cabeza abajo, hija. Ay, no. No, no quitamos. ¿La piedra? No, si ahí está, ya el plástico con eso no golpea. Dale pues. Ya no está lo mismo, ya lo bajaron ya. Obvio. Enrolla la camisa allá arriba, por favor. Desde más lejos más para la otra. Mirá de dónde viene. Es que allá, mirá, mirá. Espérame, Carmen, espérame. Te voy a traducir lo que va a pasar ahorita. Va a correr con todo allá. Bueno, no con todo va. Pero cuando venga ahí, va a empezar a hacerle así. Después va a frenar y después va a tener que ir a tirar. Vaya, vas a ver, va a frenar ahí cuando venga. Ajá. Y se va a tirar así como lagartija. Mirá pues. Es el gran impulso que trae. Ahí se va a parar, mirá. Ahí se va a parar, ¿ves? ¿Ves? Y se va a tirar cabalito así como. ¿Cabal? Cabal. Todo lo que dije yo, traducción completa. Pero está bien, está bien, está bien, está bien. Se tiró. Yo quisiera... Pero venir de ahí y archivo este rato, pero podemos tener alambre. La Norma nomás lo puede hacer. Va a venir alambre así como están ahí practicando, pero despacio, pero sin tantito. Ah, la toalla, la toalla, ponerle a esa. Mira, pues, ay, no, para tener nada. Ay, no, mira todos los calzones en la casa de la bicha. No, 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 es que solo la toalla, el plástico, ponerle aquí abajo. Perdón. A ver si ya, a ver si ya. Vamos a ver cómo pasa. Sin miedo. Ah, sí, pero no es para golpearse. No, la otra que está allá. Ah, pero no está para golpearse. Dale, Angie. No, hombre, ya dale. Ese, ese, ese es el palo que está, que está peligroso. Esperate, Angie, esperate, esperate. Ah, ya. El puente de gato no me ceda. Y yo me la queda de vuelta y gato. Así como pasa la norma, no pasó. No, así no. A practicar. A la playa no va a llevar. ¿Vos va a de vuelta y gato? A ver, la Wendy dice. ¿Vos no puedes de vuelta y gato, pues? No, es que no puedo. Cómo no, pero espero sí poder intentarlo. Lo voy a intentar. Ahorita voy yo. La, 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 la que podría, siento yo, es la Kathy. No, 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 no. No, 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 no. La Kathy, podría la Kathy, podría la Norma, la Heidi, la Wendy. No, 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 no. Para eso, si no, no es cosa del otro mundo. Pero, ¿y cómo quieres que nos tiremos? No, no, no. Este gato, si eso está fácil, porque está bajito ya. Y también, aunque sea en cámara lenta, después. ¿Va, diablo? Sí. O sea, tampoco en cámara lenta va, pero. Por delgada y ahí le va. Ajá, por delgada y chiquita. Ahí está la salón. Esa le quiero sacar la grande. Ahí, pero es que la grande. Sí, es peligroso, así como aquí la puede. Si no. No está tan chiquita. Todavía le digo, traigale el sabón, pey. Dígale, Angie, que ella es alta ahí. Ay, qué chiquita estoy. Qué alta está la Angie. Qué alta. Qué alta, Angie. Guayla. Mira cómo suele salir aquí, ve. Altísima. Chiquita está abajo. Yo quiero dejar encerrada la cabeza ahí. Ajá. Ahí es la lluvia. Ahí está bien. 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 Ahí está sin했습니다. Si no. Esto es grande. Esto es grande. Esta chiquita. Esta chiquita como base ve. Ahí está ya. Esta chiquita como base ve. Ya. Deja no salir. Dale. yo sabes quién veo que quiere darles clases a las mujeres para hacer eso qué pero así que yo lo veo con una grande gana de demostrar hombre no 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 alguien que tiene todo para hacerlo eso el chelé chelé porque no les voy a enseñar bichas como después si hombre si esto no es nada para vos no pero esto es un momento para que podés hacer algo va que si es que es cierto tiene tiene el cuerpo de la bicha tiene que le cuesta decir para bichas así venga mira esto van a hacer también también a la carne la mayel y así está muy bien comprimido la de vuelta gato chelé para que para que vean la bicha miren vez esta chicha ya ve mire 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 vaya es que ya las bichas miran ya saben como el lanzamiento va mamá cumbo mire 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 vaya 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 así es no porque no tiene la gran espon arriba está bueno que nos hayan enseñado primero porque las manos ponen primero y ahora no te creo no hay no que voy a enseñarle igual también ya van a ver para cuando nada eso mire también y p mira 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 vaya esto es lo que van a hacer es facilísimo vaya acaban también en cámara lenta y después y porque tiene miedo no es que no es necesario así como lo hizo quien fuera ahorita que que le hizo menos cámara lenta al sapo así es fácil como el sapo no hay otra arruinada como la carne no aguanta no hija la vuelta de gato no eso vieja arruinada eso vieja arruinada eso vieja arruinada asiste a buenas mortales vieja vale dale vamos a tirar de aquí te ayudamos a ver que vos le ibas a enseñar a estas bichas dale vieja dale 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 ah no hija hay que no se den así así no es la cabeza para el frente está lleno, ahí viene la lleno la mano, dobla la mano tenés que enrollarte como un kuzuko al final ya no es cerco ese vaya, eso es todo les da un miedo dar la vuelta como que no de niño yo creo que la nalga dejar arriba rompe, 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 rompe rompe, déjelo así nomas para que practiquen así también para que no tenga miedo vaya vaya, hoy sí no tienes excusa ensaltá la cabeza, ensaltá la cabeza ¿qué le pasó al choc? jenny, llora lo que vamos a hacer llora lo que estamos haciendo vaya, eso oye, si viene valiente, viene valiente a dos manos, a dos manos es que el miedo la mata a ustedes no, es con las dos juntas ay no, tenés, me voy a enseñar a esta bicha yo vaya pues, vaya señala de ahí voy yo ya voy yo, después del viejeo después del viejeo en cámara lenta, miren solo tienen que dar la vuelta al otro lado, ¿ves? ¡Bum! ahí está vaya, chiche, chiche las dos al mismo tiempo al mismo tiempo van a amortiguar con los pies cuando caigan al otro lado dale, aquí te espero dale, aquí te espero peterna jajaja espérate por nuevo, peterna jajaja ¿lipo, no? peterna, una jajaja ahora me siento jajaja jajaja bien, bien, bicha bien, bien bien, bien jajaja no, mire, así como me dijo peterna, aquí te espero así caíme jajaja se sumió a la mollera jajaja jajaja